Hola amigos de La Cooperacha, uno de los problemas más fuertes que está confrontando nuestro país, entre todos los problemas que estamos en la actualidad teniendo que confrontar como sociedad civil, es la publicidad engañosa dirigida a la infancia. Supuestamente el gobierno la reguló y existen ciertos lineamientos para proteger a los niños y a las niñas, pero realmente lo que está sucediendo es todo lo contrario. Si bien efectivamente sí se han regulado ciertos aspectos, pero lo que se logró regular son aspectos mínimos, son aspectos sumamente laxos y que dejan un espacio muy abierto para que la industria continúe estableciendo este tipo de publicidad y continúe invadiendo los espacios infantiles. En teoría la regulación abarca solo hasta las 7 pm, pero resulta que los niños y las niñas cuando más ven televisión es de 8 a 10 de la noche. También uno de los aspectos que es importante mencionar son las telenovelas, porque las telenovelas tampoco fue regulado y son de los programas que más ven este grupo. En internet en la actualidad hay una alta exposición, tanto de jóvenes, niños, adultos, entonces la industria procesadora de alimentos y bebidas ha establecido este mecanismo como una estrategia, porque a través del internet se están utilizando videojuegos, se están utilizando personajes, entonces pues esto es muy atractivo para los niños y las niñas. Y bueno, hablando de los personajes, este es otro aspecto que no se reguló, en donde se siguen utilizando personajes que sean atractivos para la infancia, que sean caricaturas o sean diferentes tipos de personajes, en donde el niño o la niña frecuentemente pide el producto solo por el personaje. Entonces esto es preocupante porque en México tenemos un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad, entonces si desde niños ya están teniendo este problema y están siendo expuestos a esta publicidad, pero con la pantalla de que está siendo regulada, cuando realmente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son otros criterios totalmente distintos. Y nada más por poner un ejemplo, los criterios de azúcares para alimentos sólidos. Cuando la Organización Mundial de la Salud te está diciendo no más de 5 gramos por 100 gramos, en México te están diciendo puedes promocionar un producto que tenga 30 gramos por cada 100 gramos. Entonces esto es realmente una locura porque las cantidades son sumamente elevadas. Entonces sí es importante que se aborde esta temática de manera apropiada, que se dé prioridad a los derechos de los niños y las niñas, el derecho a tener una alimentación adecuada, suficiente, de calidad, lo cual en nuestro país ya se ha mencionado en otras ocasiones, es un derecho constitucional. Es importante que exijamos que estos derechos se garanticen y al menos que no se engañe, porque esto es totalmente desleal, que se le quiera llegar a los niños para que sean consumidores independientes y para que puedan estos ser también consumidores de vida. Entonces, pues para la industria esto es ganar-ganar, pero no se vale que sea a costa de la salud de la infancia. Entonces, como padres de familia podemos evitar este tipo de productos, evitemos productos que contengan personajes, que contengan juguetes y procuremos en la mayor medida posible regresar a la alimentación natural u ofrecer a los niños y niñas en caso de que se quisiera ofrecer algún tipo de dulce, acudir a los dulces tradicionales, acudir a los postres caseros, más que a estos productos empaquetados que realmente son dañinos para la salud y que están teniendo fuerte impacto en el metabolismo de los niños. Gracias.